Te mostramos la última colección Primavera-Verano de Cossiucco en el siguiente club. Y quiero recordarte que todo lo que vas a ver ahora lo podes encontrar en 25 de Mayo 251 en el local de Cossiucco. Cossiucco Colección Primavera-Verano 2011-2012. La colección se inspira en lograr estéticas fuertes y a la vez sofisticadas. Para eso las texturas y los colores son un mousse en estos diseños. Mezclas de distintas décadas y estilos para generar un look ecléctico. La clave es combinar, superponer, animarse al mix and match. Rayas, animal print, guipiur de algodón, estampas tropicales y abstractas, el denim y el batik. Todo convive en el mix de lo que la marca diferencia. Se destacan las texturas artesanales, los colores naturales y los bordados étnicos en guardas y flores. Detalles que personalizan cada prenda, flecos, trenzas, canutillos, calados, tachas y macramés. Los accesorios con un look rústico y terminaciones artesanal completan el styling. El streetwear se destaca por la experimentación en técnicas de tenidos y batik. El coral y los cítricos realzan los crudos y los clásicos pasteles de siempre. La combinación de colores neutros y fuertes resumen un equilibrio de lo femenino, romántico y moderno. Un mundo vibrante de color con acentos románticos.